de la UNAM a servir de enlace con ellos y con ustedes. El grupo ambientalista Reforestando Cuencas, en coordinación con los alcaldes electos de Naulínco y Miehuatlán, así como los diferentes representantes de las procesadoras de queso, el sacerdote de Naulínco, grupos en pro del medio ambiente, realizaron la primera mesa de trabajo sobre las problemáticas que ponen en riesgo la microcuenca de Naulínco. Las para llevar a usted todos los detalles de este gran proyecto para el beneficio de todos. ¿Qué tal auditorio de Feo Televisión? Los saludo con gusto en esta ocasión desde la sede del municipio de Miehuatlán, porque se ha llevado a cabo una mesa de trabajo. Como sabemos, pues diferentes grupos ambientalistas están trabajando y por supuesto, saludo con gusto, quien está al frente de Reforestando Cuencas, a la actriz ambientalista Teodoro Bravo. Un gusto saludarlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buena tarde, pues gracias por acompañarnos. Como bien pudieron constatar, pues hubo una reunión, denominamos una mesa de trabajo, que tiene que ver con la problemática que ponen en riesgo, pues a la microcuenca de Naulínco. Entonces acudieron a ese espacio, pues varios actores ciudadanos, tomadores de decisiones, para, digamos, en esta primera reunión hacer un diagnóstico de la problemática. Estuvimos presentes en esta mesa de trabajo, ¿cuáles son los puntos claves que se tocaron en esta ocasión a tratar? Bueno, digamos que en ese primer diagnóstico se vio la problemática muy amplia, muy grande, que pues afecta directamente a la microcuenca de Naulínco. Entonces, digamos que dentro de la problemática, digamos, como más amplia, está el tema, por ejemplo, del lactosuero que se vierte a la microcuenca, el tema de las aguas residuales, la deforestación, la desertificación y también el mal manejo, pues de los residuos sólidos urbanos. Como bien comentaba hace un momento, pues fue una primera reunión de diagnóstico, que dentro de 15 días nos vamos a ver, pues en otro espacio, nos va a corresponder en este caso en Naulínco, porque cabe resaltar, pues que es una actividad interregional o intermunicipal. Y en este momento, por ejemplo, participaron pues vecinos de aquí de Acatlán, de Naulínco, de Naulínco, de Miahuatlán, y la siguiente reunión va a ser el sábado 14 en Naulínco. Desde su trinche, por supuesto, de Reforestando Cuencas, ¿cómo se sienten ustedes en este momento? ¿Se sienten respaldados del grupo de personas que asistieron? Demasiado respaldo por parte de las autoridades electas, un respaldo invaluable de la ciudadanía como siempre. Igual por la institución, digamos, encargada del medio ambiente en el estado de Veracruz, pues estuvo igual una representación. Y hay mucho respaldo de la ciudadanía. Considero que poco a poco se va creando una conciencia y va habiendo, digamos, como que una mayor aceptación y mayor compromiso de la ciudadanía para poder participar en los temas ambientales. Platicábamos muy en concreto acerca de este tema del acto suero, que bueno, se ve contaminado la frente del río Naulínco. Vemos la apertura de las diferentes procesadoras y también estuvo al frente el representante del grupo de las procesadoras de Miahuatlán. ¿Qué fue lo que comentaron en esta ocasión? Sí, pues ellos ya han, digamos, como que explorado varias vías, ¿no? Pues sí cabe resaltar que, digamos, que el hecho, por ejemplo, de la contaminación, por ejemplo, de la microcuenca por la actividad económica, pues de la producción de queso, digamos que no es una acción tan poco intencionada, ¿no? Ellos están conscientes de la problemática que representa el hecho de vertir, digamos, el acto suero, pues a la microcuenca y ellos están en la disponibilidad de poder colaborar con las autoridades en función, pero también con las autoridades selectas que en unos meses van a entrar en función. Y precisamente estas mesas de reunión tienen que ver como para que también las autoridades municipales desde su espacio puedan planear, ¿no? A futuro, puedan hacer acciones que ellos puedan integrar en su plan municipal de desarrollo. Mencionaba aquí autoridades políticas también. El padre Andrés estuvo presente, es una persona, un activista, luchador por el medio ambiente. Hace algunos meses también estuvo presente acerca de lo de la minería tóxica. ¿Qué es lo que él comenta en esta ocasión acerca de este proyecto que se tiene? Sí, bueno, el padre Andrés, pues tiene una intención, tiene un interés muy particular en los temas ambientales. Como bien tú lo comentabas, con él coincidimos precisamente en una protesta que hubo por el tema de las minerías en la parte baja, en Actopa, ¿no? Y últimamente coincidimos también con el tema de la laguna del Farallón, ¿no? Entonces hubo una protesta, ahí fue donde coincidimos y resulta que estamos en el mismo espacio y aquí en Naulinko, él es el párroco de aquí de la región o de Naulinko y nosotros hacemos acción ambiental en la zona y él se ha incorporado a las acciones ambientales, pues básicamente pues a la toma, digamos a la convocatoria, ¿no? Se va a seguir trabajando en estas mesas de diálogo, en estas mesas de trabajo, apenas este es el inicio de un gran proyecto que esperemos que se lleve a cabo. Sí, pues como bien comentaba, pues es la primera mesa de trabajo que denominamos problemáticas que ponen en riesgo la microcuenca de Naulinko. Dentro de 15 días habrá la segunda mesa. Tenemos planeado que sean tres, por lo menos, que esa primera fue de diagnóstico, la segunda va a ser de planeación y la tercera ya va a ser como de ejecución y darle a saber a la ciudad en general, pues cuáles son las acciones que nosotros podemos tomar desde nuestro ámbito, desde nuestro espacio y tiene que ver con aterrizar, pues, o elaborar una política ambiental. Perfecto, lo hemos escuchado de propia voz el activista Teodoro Bravo, quien, bueno, él está a cargo de Reforestando Cuencas. En esta ocasión, en esta mesa de diálogo de trabajo, se tocaron temas sumamente importantes y que no solamente benefician a la microcuenca de Naulinko, sino también están involucrados diferentes municipios. Es un proyecto que esperemos se lleve a cabo de la mejor manera y que, por supuesto, se están sumando voluntades, se están sumando conocimientos a este gran proyecto que apenas es la iniciativa. Agradezco bastante siempre la apertura que tiene ante las cámaras de la televisión y felicitarlo por el gran trabajo que se está llevando a cabo. Yo, pues, gracias a ustedes por siempre darnos el espacio, por haber la apertura, para que la ciudad, pues, se informe, pues, sepa que están respaldados por los propios ciudadanos, por las propias autoridades, incluso por la academia, porque en ese espacio también estuvieron presentes académicos de UV y algunos proyectos que se quieren realizar por medio de la UNAM, que tienen que ver con el tema del acto suero. Y, bueno, pues, a final de cuentas seguimos avanzando. Estamos próximos a hacer la actividad de reforestación. Recordemos que también estamos haciendo, pues, esa actividad. Hoy es la cuarta reunión de organización y esperamos que ya el 15 del próximo mes podamos iniciar con la primera reforestación, pues, del año 2021. Invitadas todas y todos a sumarse. Precisamente en este tema escuché una frase que usted mencionaba en la reunión, que estos trabajos no son de rapidez, sino de disciplina, de constancia y de sumar esfuerzos. Sí, pues, lo ambiental nos debe interesar a todos. Y nosotros decimos que lo ambiental no es una cuestión de velocidad. Es un aspecto de resistencia y de mucha convicción. Es una tarea que debemos desempeñar en el día a día y como ciudadanos y habitantes de este planeta, pues, debemos igual tomar conciencia de nuestras acciones. ¿Benefician o perjudican? Y lo correcto sería que beneficien. Muchas gracias por esta entrevista, por esta plática y yo lo invito a que siga pendiente de la programación de Viva Televisión Canal 53 y lo sigamos con estas imágenes de esta mesa de trabajo. Bueno, pues, gracias a todos y a todos y un aplauso por consistencia. Gracias. 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 Gracias.